Quiero darle la bienvenida a estos conversatorios de seguridad ciudadana que hemos venido retomando en varias localidades de Bogotá y especialmente alrededor de nuestras estaciones de policía con dos propósitos, porque queremos siempre estar al lado de nuestros policías como ministro de defensa y también de sus familias y de la comunidad bogotana sobre todo alrededor de este tema fundamental que es la seguridad y lo hemos llamado conversaciones porque la raíz etimológica de la palabra conversación es cuando nos reunimos para transformar algo, conversatio, reunirse para transformar y queremos conversar y reunirse y dialogar para cómo transformamos la seguridad y la vida policial en esta localidad, de modo que lo que se ha venido haciendo por parte de nuestra policía nacional y especialmente con el liderazgo del general Jorge Luis Vargas Valencia, en este proceso de transformación de la policía tenga efectos, primero los policías y los patrulleros, los oficiales, el nivel ejecutivo tenga efectos en el bienestar de sus familias, pero también como tiene efectos en la seguridad de las localidades donde ustedes operan, donde ustedes todos los días hacen parte de esta tarea tan importante y por eso lo iniciamos hoy acá porque en esta localidad de Santa Fe muy emblemática de Bogotá tenemos la mezcla de lo que es la realidad bogotana y saludo especialmente a Ledile Riveros que no lo he visto y al otro grupo de Ediles que nos acompaña, un saludo muy especial en esta localidad confluye todo lo que es una vida bogotana aquí confluyen edificios gubernamentales, edificios financieros barrios populares, barrios de estrato medio, alto tal vez una de las zonas de más conflicto y convivencia y por eso es tan importante tener esta conversación y sobre todo por lo que es esta parte emblemática de ser el centro de la ciudad nomás acá al lado tenemos la Plaza de la Perseverancia y yo creo que hoy no hay una plaza más emblemática del mercado de las más de 18 plazas creo que tiene Bogotá en esta Plaza de la Perseverancia hoy confluye el mundo de la seguridad alimentaria pero también de la gastronomía es la realidad que tiene hoy Bogotá yo tuve la fortuna de venir hace dos años acá yo no sé si ustedes sabían que aquí hay una señora aquí en la Plaza de la Perseverancia de que en un concurso que se hizo en Bogotá vende el mejor ajiaco de Bogotá el mejor ajiaco santafereño así que cuando salgan de aquí pueden pasar al lado lo más importante es que la señora es costeña pero es el mejor ajiaco de Bogotá y queda acá al lado y realmente cuando quieran pasar a almorzar o desayunar ahí venden el mejor ajiaco bogotano así que por eso es tan importante poderlo hacer acá es una ciudad con parques, que tiene hospital y la idea es cómo protegemos con todas nuestras fuerzas a la localidad de Santa Fe en el ministerio tenemos cuatro propósitos proteger a los colombianos de aquellas amenazas y esos símbolos del mal que tanto buscan afectar a Colombia de las disidencias de la FARC, del Clan del Golfo, del ELN que con el narcotráfico se nutre y genera tipos de atentados terroristas como lo que desafortunadamente vimos el fin de semana por esta temencia de las disidencias de la FARC que subcontrataron un atentado terrorista financiado con el narcotráfico con los recursos que reciben del narcotráfico y lo hicieron planeándolo desde Venezuela y subcontrataron ese atentado terrorista demencial en una localidad de Bogotá porque al final afectó la vida de dos niñitos de Daniel Duque y de Salomé Rangel una niñita de cinco años subcontratada con una persona criminal en la localidad a las siete de la noche en un fin de semana en un barrio popular al pie de tres parques al pie de un salón comunal y por supuesto lo que hacemos nosotros es combatir a esas disidencias de la FARC combatir aquello que genera el poder que ellos tienen que es el narcotráfico cuando inició la administración del presidente Duque había todavía 15 mil hombres en armas y redes de apoyo casi siete grupos armados ilegales seis realmente hoy tenemos 11.500 hemos bajado el número por desmovilizaciones por operaciones que hemos hecho y hay tres grandes grupos aún las disidencias de la FARC el ENEL clan de Golfo que se alimentan del narcotráfico hemos logrado desmantelar a los capacos gracias al trabajo de nuestra policía a los pelusos gracias al trabajo de ejército y policía y por supuesto a los puntilleros y el reto que tenemos es cómo seguimos combatiendo el narcotráfico la segunda apuesta que tenemos nosotros para avanzar es la seguridad ciudadana cómo controlamos y damos con todas nuestras fuerzas protección a quienes quieren buscar generar miedo y temor o afectar la vida y la tranquilidad de los ciudadanos en los parques en una localidad como Santa Fe alrededor de los barrios en las áreas rurales en Colombia y por eso la ley de seguridad ciudadana y por eso el propósito de lo que vamos a hablar hoy que tiene ese sentido y cómo logramos controlar más presencia de la policía más colaboración con la ciudadanía cerramos el año 2019 con la tasa más baja de homicidios en los últimos 47 años y la tasa más baja de secuestros quedaron atrás es la mejor demostración que una política de seguridad funciona y de que hay paz cuando una sociedad se preserva la vida es una sociedad donde funciona la política de seguridad funciona la justicia funciona nuestros cuerpos militares y de policía y hemos avanzado el año pasado tuvimos un pico en esa tasa de homicidios después del vandalismo los bloqueos después de inclusive lo que pasó con el con el COVID el COVID incrementó pobreza incrementó desempleo y en muchas ciudades no solo en Colombia sino en el mundo se disparó la violencia y el homicidio tenemos un plan de contención que viene trabajando nuestra policía para contener el homicidio y por supuesto el hurto el atraco que es lo que más le duele a los ciudadanos y lo tercero que hacemos es protegemos con todas nuestras fuerzas también el medio ambiente eso por primera vez el agua la biodiversidad y los bosques se convirtieron en una activa proteger por nuestra fuerza pública ejército fuerza aérea armada y la policía nacional para combatir por ejemplo la deforestación que es la mejor contribución al cambio climático en Colombia se deforestan 200 mil hectáreas al año en los bosques en la selva amazónica en Chiribiquete en el Guaviara en Caquetá el año pasó una reducción en el 34% de esa deforestación no quisiéramos que se deforestara ni una hectárea sin embargo con esta campaña Artemisa que se lanzó hemos venido avanzando en control de la deforestación una campaña militar y policial para capturar y judicializar a quienes deforestan el bosque muchas veces asociados por ejemplo en el Guaviare a las disidencias de la FARC Gentil Duarte y Balmordisco fueron imputados este año por la fiscalía como ecocidas porque estaban deforestando y apropiándose esas tierras para ganadería ilegal y la mejor protección del medio ambiente y la biodiversidad es evitar esa deforestación y ahora esa campaña Artemisa hace que nuestra fuerza pública esté sembrando árboles casi 9 millones de árboles sembrados que nuestra fuerza pública tenía semilleros en el Meta al pie del Burugu que era donde secuestraba a las FARC y tuvieron a esos campamentos donde tuvieron policías soldados a Ingrid a todos los otros ahí tenemos el megavidero más importante del suroyente colombiano y los soldados y los policías están sembrando árboles de hecho aquí gracias al trabajo de nuestro ejército aquí en el Paramo de Somapaz tenemos el único semillero de Frailejón el desarrollo de los ingenieros militares pudo desarrollar el semillero de Frailejón y estamos repoblando el Paramo de Somapaz y aquí quizá mi general Gustamante también el Paramo alrededor del Nevado del Ruiz eso es una función importante pero queremos esforzarnos en estos cuatro meses de trabajo en la implementación de una mejor seguridad ciudadana y por eso tan importante impulsar lo que nos dieron tres instrumentos adicionales para proteger de una mejor manera a los ciudadanos frente a esos enemigos que quieren generar miedo y es el caso de la ley de seguridad ciudadana la ley de profesionalización del patrullero y la ley del código disciplinario que han permitido la transformación no voy a referir estas dos últimas y aprovechando aquí que hay un grupo muy importante de patrulleros la policía ha tenido siempre un papel histórico 130 años ha sido una institución garante y cimiento de la democracia y por supuesto gracias a esa característica única de la policía que es una policía nacional una policía sí de carácter civil pues ha aportado a hoy mantener la democracia que tenemos mantener la convivencia que tiene esta república y ser una institución polivalente porque simultáneamente cumple funciones de protección a los ciudadanos en los cuadrantes de protección a la niñez y a la adolescencia de protección al medio ambiente con carabineros y la policía ambiental de lucha contra el narcotráfico de lucha contra el contrabando y de ser ejemplo por ejemplo hoy en temas cibernéticos y de control de ciberseguridad es una policía polivalente no la tiene ningún país en el mundo con esas características centralizadas y yo creo que eso es muy importante y la sociedad la valora la aprecia y nosotros especialmente y la misma policía con estos retos y desafíos recientes ha iniciado este proceso de transformación con varias acciones primero está ley del patrullero de profesionalización del patrullero que permitió con la aprobación mayoritaria del congreso varios aspectos que son fundamentales que todo el cuerpo de patrulleros del nivel ejecutivo de los oficiales de ahora en adelante se tenga que certificar en competencias eso quiere decir que tengan competencias eso es conocimiento y habilidades en procedimientos policiales en derechos humanos en uso de la fuerza y adicionalmente en todo lo que se requiere para desarrollar el mejor servicio policial con esas competencias cada cinco años cada seis años van a ser valorados mi nombre García es cada cinco cada seis exacto cada cinco la excelencia y cada seis las distinciones y si les va bien no solo pueden ascender sino van a mejorar su remuneración y se les da si les va mal tienen una segunda oportunidad y eso va a buscar que cada vez teamos patrulleros de excelencia y admirables y puedan progresar ellos y sus familias incluye por ejemplo esta ley del patrullero una bonificación familiar una bonificación familiar que no se había ajustado y que ahora la van a poder tener ahora cada vez que hablo con los patrulleros la mayoría que me he encontrado son solteros entonces ya hoy los están buscando con esto de la bonificación familiar les digo que de todas maneras tengan mucho cuidado pero es una bonificación para la familia también porque entendemos que alrededor del bienestar de la familia también hay más progreso esa ley de profesionalización también permite un desarrollo de carrera importante la aplicación de tecnología y en general todo el ejercicio que va a permitir que por ejemplo en este proceso tengamos un centro nacional de competencias con la mejor formación formación del siglo XXI la mejor formación permanente y a lo largo de la vida y la carrera en nuestra policía nacional eso hace una entidad excelente crea y maneja también esa transformación la transversalización de todo el tema de derechos humanos y además se crea esta figura del alto comisionado del comisionado de derechos humanos respondiendo directamente al director general para que esa política que queremos que esté implementada y que promueva una actuación con estricto apego a todos los temas de derechos humanos eso va a ser fundamental para mejorar esa calidad inclusive con procesos de formación inclusive permite también la inclusión de temas esenciales para el desarrollo de los ascensos y para facilitar precisamente el proceso de todo aquel que toma su decisión de servir a la patria y la policía tenga una mejor carrera mejores policías significa mejor seguridad y más bienestar eso lo logra la ley del patrullero está el nuevo régimen disciplinario que también busca actualizar las normas de la policía frente a los hechos disciplinarios y tiene tres propósitos uno que haya más seguridad jurídica para la actuación del policía en la calle o en sus operaciones más seguridad jurídica para que pueda actuar con tranquilidad también la más garantía para que cuando se haya una denuncia de un ciudadano respecto al comportamiento de la actuación de la policía se actúe de forma más con mayor celeridad y con transparencia y cualquier ciudadano pueda conocer qué pasa con su denuncia y qué resultados se tienen en esa denuncia y tercero por supuesto para aquellos que manchen el honor del uniforme pues hay unas exigencias más severas de modo que los comportamientos profesionales la actuación también se desarrolla de una forma más adecuada y finalmente el tercer instrumento tercer elemento es la ley de seguridad ciudadana tal vez uno de los temas más importantes que queremos propiciar en esta conversación cuando uno recorre Bogotá u otras ciudades es una gran preocupación por los ciudadanos aquí hay varios presidentes de Junta de Acción Comunal veteranos hay también miembros de las familias de los policías y los patrulleros y lo que uno encuentra señor alcalde es que usted lo sabe muy bien usted recorre las calles y a uno le dice pero ¿por qué siempre ustedes capturan y el delincuente al día siguiente está acá? lo encontramos otra vez aquí al pie de la plaza de la perseverancia y ha robado amenazando otra vez al que denunció haciendo que armara al policía porque la gente dice ah pero ¿cómo así? el policía lo captura ayer y al día siguiente está por fuera yo estaba en un consejo de seguridad en Norte de Santander y lo que nos presentaba el comandante de policía es hay un tipo ahí 60 veces capturado 60 y el tipo otra vez ahí porque la mayoría de medidas por el tipo de delitos quedaba por fuera mientras todo su proceso de judicialización ¿qué significa eso? con esa ley de seguridad ciudadana se acaban los reincidentes porque inclusive cuando ya hay un comportamiento recurrente esa persona se va a quedar en la cárcel en medida de moral hasta que durante todo su proceso de juzgamiento ese es un ejemplo que ayuda a mejorar la seguridad lo segundo el tema que se volvió moda en Bogotá y en muchas otras ciudades en varias localidades el uso del arma blanca el cuchillo el puñal que es el que amedrentan y generan temor en los ciudadanos y buscan generar miedo entonces ¿qué le pasaba al policía o al patrullero? muchos de ustedes conocen cuando encontraban una persona con arma blanca ¿qué podían hacer? quitársela y no pasaba nada y el tipo que estaba no le pasaba nada porque no había ningún tipo de medida frente a esto hoy ya no solo se la puede quitar sino se lo puede llevar y lo puede judicializar por una medida de agresión cuando usa el arma blanca o cuando la usa por ejemplo en el estadio o cuando busca amedrentar y generar miedo antes solo se le podía incautar el arma esto disminuye las posibilidades de comportamientos agresivos y que pase ahí a delitos a robos a tracos lo tercero ¿qué es lo que más le doy a los bogotanos? yo fui alguna vez concejal de Bogotá y lo que más le doy a los bogotanos es cuando le roban un celular ¿si o no? y eso es lo que más hacen y el celular hay unos que hablen mucho pero hay otros que que no son de alta gama que a cada ciudadano le cuesta o sea tener el celular así sea de 100 mil de 200 mil de 300 mil o un millón o más pero especialmente estos de baja gama que al ciudadano le cuesta porque es parte de su salario parte del esfuerzo y se montan en el Transmilenio y se lo roban a uno le cuesta volver a conseguir un celular hoy esos robos de celulares tipo flecha tienen penas más severas en la ley de seguridad ciudadana hoy también el delincuente que busque atentar contra un cal contra una unidad policial contra un palacio de justicia tiene penas más severas porque esas instalaciones públicas pues hacen parte de los impuestos que todos hemos pagado y que son bienes públicos para el servicio de los ciudadanos y no puede ser que los destruyan y no pase nada o una estación de Transmilenio o un bus público hoy las penas son más severas y también y aquí es un es un esfuerzo muy importante aquí no puede ser que cualquier persona piense que puede afectar la integridad de un policía atentar contra su vida y no pase nada y apenas no sea la más severa la ley de seguridad ciudadana establece que aquel que asesina un policía tendrá la pena más severa 60 años y también unas penas adicionales para quien busque afectar la integridad o por golpearlo o por azonadas que afecten ese servicio que preste el policía así que la ley de seguridad ciudadana da instrumentos adicionales inclusive como el control de armas control de las armas traumáticas que inundaron las calles de Bogotá y otras ciudades 500 mil armas traumáticas hoy robando por todo Colombia sin ningún control y las modificaron y utilizan esas armas traumáticas para robar para asustar inclusive para afectar a los policías lo vimos durante el bloqueo y el vandalismo modificaron las armas traumáticas y en vez de utilizar balas de goma les modificaron para utilizar las de metal y eso tiene inclusive efectos letales en contra de policías de soldados y de ciudadanos también por eso la ley de seguridad ciudadana hace control de armas en esa tarea que es un ejercicio importante esos son tres instrumentos fundamentales que tienen propósitos de tener y mejorar las capacidades la formación de las competencias de nuestros policías para que haya más seguridad para los ciudadanos de que también tenga un régimen disciplinario que obligue a una actuación cada vez más profesional con más apego a los derechos humanos al derecho policial y de convivencia y más garantías jurídicas pero también más garantías a los ciudadanos que hacen denuncia y por supuesto esta ley de seguridad ciudadana que le da instrumentos al policía al juez y al fiscal para beneficiar y proteger a los ciudadanos y no a los victimarios como venía pasando en muchas ocasiones y por eso son instrumentos fundamentales para trabajar y esos instrumentos se complementan con esfuerzos en el caso de Bogotá en la administración del presidente Duque tenemos el compromiso de pasar de 18 mil a 22 mil policías en la ciudad y así vamos a terminar a final de este año y se han entregado 1.500 policías adicionales el año pasado más 500 policías el año antepasado y 1.500 que llegarán a final de año es así mi general de un modo que tendremos un aporte importante de pie de fuerza y también se creó la policía metropolitana de la sabana porque en la sabana de Bogotá el delito no tiene barreras ni límites geográficos aquí podemos encontrar un ladrón un criminal que se levanta de su hacha y viene y atraca en Suba o podemos encontrar una ola de microtráfico en Bosa que tiene efectos directos en la parte occidental de la sabana de Bogotá y allá se roban un carro y el carro pasa de pronto a Mosquera o a Soacha o se lo lleva para Funza y las cámaras no estaban interconectadas entre una y otra para poder saber en dónde está ese carro o esa moto que se roba por eso se crea la policía metropolitana de la sabana que articula todo el área metropolitana y a la policía con una visión mucho más metropolitana en la actuación unificada en nuestra policía nacional y se fortalece inclusive por ejemplo Soacha que pasó de 700 a 1200 y se crea como distrito especial de policía también para integrar y tener un mejor mecanismo de combatir el delito inclusive también lo que hemos venido haciendo y lo vieron ustedes recientemente en el consejo de seguridad hace dos días ante estos hechos de actuaciones terroristas reforzar con mil policías temporales en Bogotá han venido nuestros generales a tener comandos situacionales para trabajar en homicidio para trabajar en delito trabajar en hurto trabajar en el robo de bicicletas que tanto le duelen a los bogotanos así que esto es lo que hemos venido haciendo trabajando y por lo tanto queremos decirles a la comunidad también que nos es muy importante que articulemos los esfuerzos porque la única forma de lograr seguridad es si tenemos buena policía policía que sea de excelencia y admirable si tenemos buen trabajo con las autoridades locales alcaldes locales y si tenemos comunidad organizada en frentes de seguridad participando en la red de participación cívica y así vamos a proteger de una mejor manera la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos en las calles en los parques combatiendo el microtráfico que también ha sido un propósito fundamental si hay algo que hoy nos duele a todos es el microtráfico ese narcotráfico hoy tiene dos caras la cara del narcotráfico que se exporta que maneja el clan del gorro las disidencias de la FARC que mandan coca que tienen laboratorios pero ahora tenemos la cara del microtráfico en las ciudades la que afecta el parque el colegio con las papeletas que le dan a nuestros jóvenes y luego de viciarlos se genera un caos familiar se destruye la armonía familiar porque hay una pelea entre el papá y la mamá de cómo atienden a ese muchacho que necesita una atención y muchas veces utilizan los criminales para vincularlos primero decirle cuénteme si viene el policía tenga esa papeleta y distribuye la de dentro del colegio y luego le enseñan a utilizar el arma blanca el puñal para que haga el primer atraco el primer robo en el barrio y luego lo meten al grupo de fleteo o al sicariato y eso se comete en un círculo del mal que duele mucho en cada barrio en cada parque en cada comunidad y por eso también combatimos con el microtráfico de esta tarea para dar más protección a los ciudadanos y en vez de que haya ollas que más bien se derriben esos muros de infamia y de dolor y de miedo y se creen más bien procesos de esperanza con la presencia de nuestra policía y de las instituciones así que no está solo Bogotá no está solo ninguno de las comunidades y por eso propiciamos estos esfuerzos en donde estamos buscando discutir sobre seguridad ciudadana discutir sobre los beneficios de la ley por eso tienen ustedes una feria para que vean cuáles son los beneficios de la ley que tiene para los patrulleros que tiene para los veteranos que hemos invitado a estas reuniones también en donde hay unos beneficios especiales en materia de salud en materia de vivienda en materia de educación en materia de subsidio complementario y estamos haciendo este conversatorio entonces quiero expresarles mi profunda gratitud mi profunda admiración a nuestros policías a todos ustedes a los patrulleros son los héroes de esta patria y por supuesto con una gran expectativa e invitarlos a hacer una actuación siempre siendo ejemplo yo creo que yo fui en mi época pasada director del ICBF y luego fui director de la fundación Bavaria y entonces en todos los espacios que tengo inclusive aquí como ministro de defensa me gusta hablar mucho yo me vamos a las instalaciones militares y almorzamos con los soldados en las estaciones con los policías y discutimos mucho y por ejemplo cuando yo era director del ICBF y salía yo le pregunto a cualquier niño en un centro comunitario en un hogar de bienestar o en una casa de una madre comunitaria usted le pregunta a un niño en Colombia y yo puedo decirles que en el 70% de las oportunidades cuando uno le pregunta a un niño ¿qué quiere hacer con los grandes? yo quiero ser policía todos los jóvenes tienen como referente a los policías porque significa autoridad porque significa quien realmente logra ser la protección de la comunidad por eso la responsabilidad de ser policía es inmensa quiero invitar a todos los patrulleros a que hoy con esta oportunidad primero admirar y felicitar su decisión y su vocación de servir a la comunidad inclusive con ese juramento de que ustedes ofrecen sus propios días para proteger a los demás mucha gente ha hablado de Danilo y de Salomé quienes murieron pero también ahí dentro de ese que había un patrullero un patrullero que gracias a Dios resultó afectado no de manera grave y está en proceso de recuperación pero detrás de ser un patrullero este año nos han matado más de 15 policías este solo año en instalaciones militares y por eso toda la gratitud todo el respeto y también toda la exhortación a que desarrollemos la mejor labor ustedes son ejemplo para miles de niños para la comunidad y por eso su actuación en esta aplicación de la seguridad es fundamental y una invitación también a la comunidad a respetar y trabajar de la mano con mucho respeto a admiración y exigir respeto y trabajo con nuestra policía porque ese trabajo no es fácil cuando el año pasado nosotros veíamos en esos bloqueos y en ese vandalismo desafortunado muchas veces como buscaron afectar la vida y la integridad y uno estaba ya en ese puesto más bonificado aquí con mi general y uno ve como agarraban a piedra o a patadas a un policía eso es sin misericordia eso no lo puede aceptar una sociedad y por el contrario tiene que proteger a estos héroes de la patria no solo desde el punto jurídico sino con moral con solidaridad con aprecio porque es la única forma de construir institucionalidad así que los invitamos aquí en la localidad de Santa Fe a trabajar articularmente para poder lograr esos propósitos que tiene la ley de seguridad ciudadana la ley de profesionalización y sepan siempre que con todas nuestras fuerzas vamos a estar aquí del lado de Santa Fe de la comunidad de las autoridades y de nuestros policías para tener una vida mucho más tranquila mucho más segura aquí en la localidad de Santa Fe muchas gracias